Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Baris Arduk, uno de los actores de éxito de Turquía, hizo unas declaraciones que conmocionaron al mundo de la prensa sensacionalista, dijo que nunca me había dolido tanto el corazón, preocupó a sus fans. El famoso actor expresó estas llamativas declaraciones en una entrevista. He aquí los detalles sobre el dolor de corazón de Baris Arduk. Baris Arduk hizo unas emotivas declaraciones en una entrevista en la que participó en un programa de televisión. El famoso actor sorprendió a la audiencia diciendo que nunca le había dolido tanto el corazón. Arduk declaró que los problemas y dificultades tras el plató causaron un profundo dolor en su corazón. Hizo especial hincapié en los efectos del intenso calendario de rodaje y el estrés del plató. El famoso actor admitió que los difíciles procesos en su vida amorosa también causaron dolor en su corazón. Los detalles de estos procesos siguen siendo un misterio. Baris Arduk habló de las dificultades para equilibrar el éxito en la vida empresarial y las dificultades en su vida personal, y afirmó que no poder lograr este equilibrio le causa dolor en el corazón. El actor explicó que los momentos emotivos en el plató también le causaban dolor en el corazón. Compartió las tensiones emocionales entre bastidores que afectaron profundamente al público. Baris Arduk declaró que las amistades detrás del plató eran como un poco de medicina para el dolor en su corazón. Sus fuertes lazos con sus colegas afectaron positivamente a su salud emocional. El famoso actor declaró que los recuerdos que compartía con sus fans en sus cuentas de las redes sociales eran una terapia contra el dolor de su corazón. Los cariñosos mensajes de sus fans ayudaron a Arduk a recuperar la moral. Bar Arduk afirmó que los medios de comunicación y el interés de la sociedad por la vida privada causaban dolor en su corazón. Afirmó que la presión del mundo de las revistas profundizó los desequilibrios en su vida privada. El famoso actor dijo que las penas de amor dejaron profundas cicatrices en su corazón y afirmó que la carga emocional de relaciones pasadas le causó dolor. Arduk afirmó que las dificultades en su carrera afectaron al dolor de su corazón. Compartió los efectos de las responsabilidades y expectativas de una carrera de éxito en su salud emocional. El actor declaró que los recuerdos del pasado y la nostalgia causaban dolor en su corazón y compartió las dificultades de hacer a veces las paces con el pasado. Bar Arduk declaró que sigue manteniendo su profesionalidad en el plató a pesar de las dificultades emocionales. Compartió las dificultades que experimentó entre bastidores y que proporcionaron al público momentos emotivos. Tras las declaraciones del famoso actor, surgieron muchas especulaciones en las redes sociales. Los fans de Arduk y los medios de comunicación ahondaron en la cuestión haciendo diferentes comentarios sobre estas declaraciones. Bar Arduk declaró que los cambios en su vida personal causaron dolor en su corazón. Todavía se desconocen la naturaleza y los detalles de estos cambios. El famoso actor declaró que los mensajes de apoyo de sus fans eran una fuente de fuerza contra el dolor de su corazón. Afirmó que este apoyo le subía la moral. Estas declaraciones de Arduk llevaron a sus fans a un viaje emocional. Estas declaraciones sobre el mundo interior del famoso actor afectaron profundamente al público. Bar Arduk declaró que el amor y las expectativas de las relaciones causan dolor en su corazón. Hizo hincapié en la presión que ejercen sobre las personas las expectativas de relación de la sociedad y los medios de comunicación. El actor compartió sus métodos para hacer frente a sus dolores del pasado y afirmó que estos dolores se aliviaron con el tiempo y se sintió más fuerte. Bar Arduk declaró que la presión del matrimonio y la familia le causaban dolor en el corazón. Compartió especialmente los efectos de las expectativas matrimoniales de los medios de comunicación sobre su libertad personal. El famoso actor hizo hincapié en la importancia de centrarse en el futuro en lugar de en los recuerdos emocionales y expresó la importancia de deshacerse del dolor del pasado y seguir adelante con una perspectiva positiva. En el mundo de las revistas se afirmó que Bar Arduk recibía apoyo psicológico. Sin embargo, el actor no hizo ninguna declaración al respecto. Estas emotivas declaraciones del famoso actor afectaron profundamente al público y tuvieron una amplia repercusión en las redes sociales. Tras sus emotivas declaraciones, Bar Arduk lanzó un mensaje esperanzador al público al hablar de sus futuros proyectos y esperanzas. Aunque no compartió detalles sobre sus futuros proyectos, subrayó que estaba preparando sorpresas para sus fans. Estas llamativas declaraciones de Arduk crearon un efecto de conmoción en el mundo de las revistas. Estas declaraciones sobre el mundo interior del actor fueron acogidas con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. Bar Arduk hizo hincapié en la relación entre la salud emocional y la presión social y compartió sus ideas sobre cómo las personas deben oponerse a las expectativas sociales para proteger su salud emocional. Las emotivas declaraciones del famoso actor causaron preocupación entre sus fans. En los mensajes compartidos en las redes sociales, el apoyo y los deseos de mejoría para Bar Arduk se sucedieron intensamente. Se afirmó que Bar Arduk encontró la moral con eventos sorpresa organizados detrás del plató y estos momentos aliviaron el dolor de su corazón. El famoso actor declaró que las incertidumbres y complejidades en su vida amorosa causaban dolor en su corazón. Sin embargo, aún se desconocen los detalles de estas incertidumbres. Bar Arduk habló sobre las dificultades de equilibrar carrera y amor, afirmando que se esforzó por lograr este equilibrio. El famoso actor habló del proceso de empoderamiento emocional, afirmando que el dolor que experimentó disminuyó con el tiempo y que descubrió su fuerza interior en este proceso. El público espera con impaciencia ver cómo Bar Arduk sale fortalecido de este difícil proceso. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.